Y mire, siguiendo con esta información, apenas a unas horas de haberse fugado, Joaquín Guzmán Loera supuestamente se hizo presente en la cuenta de Twitter que tiene habilitada desde junio del 2012, y en donde amenaza, celebra y afirma que el dinero fue el que abrió la puerta de la prisión. Durante todo el domingo, el líder del cártel del Pacífico habría tuitado una y otra vez su post más reciente afirma, en esta vida, el que no arriesga no gana. La supuesta cuenta del Chapo es redireccionada por la de su hijo, Iván Guzmán, quien hace unos días dio indicios de que él sabía de la fuga de su padre.